Hola, ¿qué tal amigos? Soy Randy Whisky, tengo 19 años y vivo en la ciudad del Bronx, Nueva York. Mis padres son dominicanos y, bueno, la música es mi pasión, es lo que me gusta, escribo. Y esta canción que están escuchando se llama Rosa Negra. Espero que les guste. Tú no sabes el dolor que causas. Tú te vistes de paloma blanca. Tú me quitas las ganas de vivir y es que tú solo eres una rosa negra. Vete ya y no te preocupes por cerrar la puerta de su encargo. Vete ya y mucho menos te preocupes por mí. Mi jardín ya ha florecido. La única rosa negra eres tú. Vete ya y no te preocupes por cerrar la puerta de su encargo. Vete ya y mucho menos te preocupes por mí. Qué bien estaré yo.